Con la finalidad de mejorar el ornato de la ciudad, los moradores del barrio central realizaron una minga de limpieza de aceras y pintura de los bordillos de las inmediaciones de sus predios. La idea nació de un grupo de damas del barrio central. Nos hemos puesto de acuerdo en empezar con la pintada de aceras y bordillos y realmente la esencia de este grupo es para trabajar en el ornato y la seguridad. ¿Quién no quiere vivir en un barrio lindo? ¿Quién no quiere recuperar esas plantas endémicas por las que tantos llegaron enamorados a esta tierra? Otro de los ejes primordiales por lo que este grupo presentará un proyecto de seguridad al alcalde de la ciudad para que coloque alarmas, cámaras y se recuperen las áreas verdes. Estamos ya presentando a la Policía Nacional y al municipio una propuesta de seguridad, porque de pronto piensan que no está pasando nada y realmente está pasando mucho en esta ciudad. Estamos perdiendo esa vida tranquila que teníamos. Aladino Olvera, presidente del barrio central, manifestó que estas iniciativas siempre tendrán el respaldo, ya que en estos momentos, por la pandemia y por la falta de recursos económicos, la municipalidad no ha podido atender las necesidades. Más adelante, a lo mejor por esta situación de la pandemia, es que no ha habido mucha tensión para mi barrio, pero ya el alcalde se comprometió de que va a poner lo más pronto posible para hacer la regeneración del barrio central segundito. Y ojalá pues que se dé, ojalá que se dé, eso es lo que pedimos todos en el barrio central. Maritza Escobar, integrante de este grupo, concluyó que los vecinos paulatinamente se irán incorporando a esta iniciativa de tener un barrio seguro y arreglado. Segundo Toapanta, Noticias al Día.